Amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no colaboradores estoy aquí para subiros un glitch de modear solo sin ayuda vale no es masivo dicen que es masivo pero no tienes que hacer el bugueo o sea lo de la lo de la sesión lo haces una vez pero tienes que mover el centro como dos o tres veces meter dos o tres veces el vehículo para que hacer vale entonces ahora lo enseñaré lo voy a subir porque me han pedido varias personas otra cosa han baneado ya lo sabréis si no queréis que os banen os lo tengo dicho no hagáis glitches de esos de dinero vale lo que tenéis que hacer es duplicar vender cada hora y cuarto hora y media jugando o con el frozen cuando haya frozen lo mismo vale cada hora y cuarta hora y media jugando vendo vehículos y no va a salir alerta ni os va a pasar nada y ya está yo suelo subir pocos glitches de esos los que subo los subo tarde y porque me los piden ya lo sabéis y lo subo diciendo lo mismo que bajo vuestra responsabilidad y que yo lo haría muy poco para comprarme lo mejor los de exportación que son caros 20 millones o cosas así como os he dicho más de una vez pero habiendo siempre truco de duplicar y de vez en cuando frozen yo esas cosas no las haría y menos en cuentas de toda la vida vale si es una cuenta nueva vamos a probar o vale que te la quitan pues te lo han quitado pero una cuenta de toda vida yo no lo haría pero vosotros mismos dicho esto voy a subir os el glitch de duplicar es muy sencillo mirar requisitos tenemos que tener entre operaciones nos vamos a ir a internet el móvil agua esto no entre operaciones espacio número 3 plaza de aparcamiento y aquí en el centro vamos a tener un lg vale creo que no se pierde pero bueno poner un lg por si acaso vale que no lo he probado mucho esto y que más vamos a tener que tener factios vale en garajes que no sea la sede de moteros en la sede de moteros no vale fachio no tengo ninguna en la sede de moteros son todos sánchez vale aquí creo que tengo fachio veis aquí la tenéis o es un easy o una slam van lo que tengáis por ahí para duplicar también en algún garaje donde sea en el centro operaciones no el lg ya lo hemos dicho estoy en sesión por invitación para que nadie me molestara la puntería da igual vale lo que vamos a hacer es ponernos reaparecer última ubicación nos vamos a ir a estilo y nos vamos a cambiar de indumentaria para que nos guarde aquí vale sólo hay que cambiarse una vez lo que pasa que yo me vuelvo a poner la misma la bolita naranja abajo a la derecha como habéis visto y nada opciones online vale al creador esto es muy sencillo vale sí que es verdad que yo ese que tengo subido en el canal de la arena con ayuda de un amigo lo veo mucho más rápido lo veo mucho mejor y sigue funcionando pero oye esto es sólo la gente que no tenga así muchos amigos o no coincidan ahora con los amigos pues entonces le daremos aquí en el creador flexito hacia arriba la cuestión es que nos quedemos aquí encima de salir a grande foto 5 apretaremos options online jugar gta online y aquí encima de sesión por invitación espameamos equivalen muchas veces x x x x x x x x cuando vemos que ella nos ha subido para arriba nos va a dejar así como en una cámara como en una nube que diga así fijada no no se mueve ni nada con puntitos como si fuera del modo historia como estáis viendo para no bajar a la sesión por invitación vale una vez aquí como veis el parking está algo raro no se está como el modo historia el casino también como estáis viendo simplemente lo que vamos a hacer vamos a mirar para acá por ejemplo y vamos a solicitar nuestro centro de operaciones vale solicitaremos nuestro centro de operaciones vamos a almacenar el vehículo este que tengo aquí al lado vamos a almacenar el vehículo este y vamos a solicitar nuestro y si también vale vamos a solicitar nuestro y si por el mecánico vale entonces vamos a solicitar nuestro de aquí mismo da lo mismo vale como veis tenemos el easy y tenemos el centro el centro de operaciones móvil tiene que estar ahora mismo para hacer esto que tenga bastante espacio detrás veis para que nos salga la cinemática que no nos va a salir pero como si no saliera la cinemática vale cuando no tiene sitio detrás el centro no sale una cinemática como que baja una puerta de atrás y se sube vale pues aquí tenemos que tenerlo para que nos haga la cinemática o sea bastante sitio detrás para que me entendáis nos acercaremos flecha derecha x vale ya en cuanto nos veamos abrimos minuto interacción y nos suicidamos va a tardar un poquito esta pantalla en negro no pasa nada vale si tarda un minutillo un poquito menos no pasa nada es normal vale vale nos vamos a suicidar nos vemos así dentro del coche cuando apretamos a suicidarnos está bien si vemos el centro saltando vemos lo que sea da igual nosotros suicidarnos la imagen cuando apretamos X para suicidarnos es vernos dentro del LG vale entonces como vais a ver vais a ver dos centros de operaciones tenemos que coger el que tiene gabina vale el nuestro el que ha reaparecido ahí no cogemos este vale si no lo vemos si no vemos el centro o está saltando y no podemos subirnos cualquier cosa de esas lo solicitamos lo almacenamos y lo volvemos a solicitar vale no pasa nada vale voy a duplicar dos coches o tres si no se me hace muy largo y así si nos pasa eso lo explicaré también entonces lo vamos a pegar en un sitio como os he dicho antes tenía que tener un espacio detrás largo para que saliera la cinemática esa que habéis visto que no sale pero bueno para que me entendáis y ahora lo contrario ahora lo tendremos que pegar aquí vale que quepa el coche a pegar a un sitio que no haya farola que no haya vale que no tenga espacio detrás pero que no haya una farola que no haya un palo esto de madera una palmera o cualquier cosa que no haya nada detrás un árbol vale que hay por ahí por las orillas entonces nos acercaremos aquí vale flecha derecha nos va a meter para adentro vale ahora nos vamos a bajar del vehículo y lo vamos a almacenar con moteros almacenamos y solicitamos una faccio vale si no tenemos faccio en la sede pues simplemente por aquí por motedor la pedimos si tenemos en la sede llamamos al mecánico y la pedimos por el mecánico vale para asegurar que no nos la traigan de la sede entonces ahora nos vamos a acercar para que quite los ajustes vale nos vamos a acercar aquí con la faccio y le vamos a dar flecha derecha vale sustituir si x vale nos va a aparecer aquí fuera ahora mismo habríamos duplicado ya un vehículo vale si os fijáis dentro del centro está esta faccio vale y yo tenía tres isis en mi el cliché towers y este que tengo las faccio vale vamos a llamar y este en 31 ves yo tenía tres ahora tengo cuatro vale he duplicado vale simplemente que tendríamos que hacer pues nada almacenar esta moto vale nos vamos aquí al centro vale lo ponemos en un espacio que tenga sitio detrás vale ahora es como si empezáramos otra vez hemos duplicado uno empezamos otra vez llamamos al easy vale 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 tengamos donde lo tengamos igual vale yo lo tengo ahí junto porque he ido probando antes y he duplicado luego tres he visto que funcionaba bien y me ha puesto a grabarlo pero da igual yo lo tenía en la arena o sea que es lo de menos vale está en cualquier garaje nos subiremos al easy nos subiremos al easy lo meteremos aquí en el centro flecha derecha x en la lenta x en la lenta que a veces la lenta le das x y no se quita pues le das x otra vez que no se quita pues otra vez hasta que se quite y aquí en cuanto aparezcamos nos suicidamos vale vale no me deja quedan 8 segundos 7 6 vale no seáis muy rápido porque os pasará esto o mirad el tiempo antes vale vale ya me suicido vale pues una vez aquí nos dejará un poquito aquí en pantalla negra es normal apareceremos a veces como veis un poco alejado voy a pegar aquí un corte para acercarnos más y como veis es lo que os decía en la duplica que hicimos antes vale hay veces que no nos deja subir al centro de operaciones que como veis se queda así bugueado dando saltos uno el otro no lo ves tal y cual da igual vale lo que haremos será almacenar nuestro centro de operaciones y volverlo a solicitar si no vemos el otro o si no pasa nada vale entonces como os digo vamos a almacenar nuestro centro de operaciones porque no podemos cogerlo si lo pudiéramos coger sin simplemente lo moveríamos y lo vamos a volver a solicitar lo almacenamos y lo solicitamos estar mirando a un sitio vale vale que no que no para que os lo traiga aquí en medio vale como veis ya me lo trajeron aquí pegó un corte aquí para que no sea tan largo lo trajeron aquí en medio no miréis hacia el medio del parking mirad hacia un lado como digo para que lo traigan ahí en medio y ahora lo que toca es ponerlo en la pared vale primero o sea que no tenga sitio detrás vale primero que tenga espacio luego que no tenga luego que tenga así vale entonces ahora vamos a meter el easy aquí de nuevo echarle un poquito más para atrás parece que hay muchos sitios hay otras vale como os digo aquí estaba la farola vale estaba la farola y por eso vale si es que si hay cerca una farola o una palmera o algo no va a dejar meter el easy vale o la faccio lo que toque en ese momento entonces vamos a dejarlo ahí mismo a ver si no funciona nos subiremos al easy voy a comprobar primero que está bien nos vamos a subir al easy y le vamos a dar flecha derecha vale vamos a salir fuera otra vez con el easy vale como vais a ver a veces nos deja ahí en los de los los a veces nos deja allí donde nos ha dejado antes veis aquí en los de los los entonces ahora lo que haremos será vamos a acercarnos con el coche ya que lo tenemos ahí al centro lo que haremos será almacenar el easy y pedir una faccio vale vamos a almacenar el easy con moteros y pedimos una faccio acordaros de no tener faccio en la sede eh vale ahora cogeremos meteremos la faccio vale ahora cogeremos meteremos la faccio como digo vamos a meter la faccio ahí flecha derecha x en la alerta y nada ya tenemos el segundo duplicado vale es rápido yo tardo un poco más porque os explico las cosas una y otra vez tal y cual pero solo matriculas limpias para la gente que no coincida así con amigos un poco más vale pues nada aquí os lo dejo el glitch muchas gracias por suscribiros a los nuevos muchas gracias a los que ya están suscritos por comentar por seguirnos por apoyarnos vale y nada si lo que os dije al principio el vídeo si no queréis que opaner no hagáis esa clase de glitches duplicar hacer frozen ir vendiendo poco a poco como os he dicho al principio el vídeo y ya está un abrazo y hasta luego un abrazo un abrazo